El Festival Internacional Cervantino vive el primer domingo de su cuadragésima edición, con un menú de 10 actividades en Guanajuato Capital, que arrancan al mediodía con los conciertos de la Orquesta de la Nueva España en el Templo de la Valenciana y el músico hondureño Aurelio Martínez y la garífuna Soul Band en San Gabriel de Barrera. Entre los platos fuertes de la jornada, tenemos el concierto que el grupo chileno Quilapayún, uno de los más entrañables representantes de la canción latinoamericana y de protesta, ofrecerá por la noche en la explanada de la Alhóndiga. De Chile viene también la compañía teatral Viaje Inmóvil, que en el Teatro Cervantes ofrecerá su versión al clásico de Los Viajes de Gulliver en una atractiva puesta en escena de marionetas. En el Teatro Juárez estará puesto el escenario para Javier Camarena, uno de los mejores tenores de nuestro país, que ofrecerá un recital con áreas de ópera y canciones populares. En León, la Banda Sinfónica del Estado de Sinaloa ofrecerá un concierto gratuito de música clásica y tradicional en la Calzada de las Artes del Fórum Cultural Guanajuato a partir de las 8 de la noche. Soy Luis Mesa y los invito a estar al pendiente del Festival Internacional Cervantino en periódico.am. ¡Gracias! ¡Gracias!